Ahora lloras, ahora sufres ¡Qué bonito! ¡Rosno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡No te quiero! ¡Ya tengo otro amor! ¡No te sensabes! ¡Que ya te olvidaré! ¡Que ya no te quiero! ¡Ya tengo otro amor! ¡Qué gloria! ¡Aca se va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Solo conmigo! ¡Sabrás! ¡Todo la familia Jimena y la familia de Jorge Baila! ¡Sue! ¡Muy bien! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! 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 Que ya no te quiero, ya tengo un trombo La casa no sabe, que ya no te quiero, ya tengo un trombo La casa no sabe, que ya no te quiero, ya tengo un trombo La casa no sabe, que ya no te quiero, ya tengo un trombo